Si pagamos un boleto vamos a desquitar bien este boleto, venga las luces Venga el sabor, állele, állele Se llaman las guitarras de Cholula, bailan los sabrosos Cumbia, 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 cumbia Oye en Santa Cruz de Guatapá, oye como dice Dios contigo, yo con él, Dios por delante y yo detrás de él Siempre con la mejor tecnología La tecnología virtual 360 grados a la redonda Los sistemas futuristas Inteligentes Totalmente computarizadas Es el jardín Y los jardines y los niños Ahí están los niños brothers Toda la raza loca, mi loca Es el cholo mamá Pikachu barrio de San Lucas Los reyes 100% con mi padrillo Apocalipsis 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 Que bonitas luces El ingeniero llora ya los controles Y sonido tornado, mi compadre Y como dice, vuela Dice del río Necesitos En el partido brómez Chachupas locos Los bonos cabrones Todas las razas locas Se pensó bien Barrio loco, muy loco Cumbia, 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 cumbia Apocalipsis Se llaman las guitarras de Cholula Para mi compadre Jorge Tarski Su grupo Super 3 Ajá Y se llaman sin botas de cabos Y los locos anunciando su llegada Ese oso bueno chiqui Calvo, pudiendo la chaparra Él se cartó en todo lo que está presente Raza loca De corazón con un apocalipsazo Apocalipsis Se palma calando, brincando, brincando, calando Él se charla viendo barrio chavo ¡Qué qué! Activos, muy activos Se desplazó a Lula Pero si la fecha ya lo damos Allí está para vatos locos Y se refleja yo la escopeta Porque la raza loca se desplazó a Lula Todos los bandidos Toda la raza loca Muy loca Se llaman las guitarras de Cholula ¡Báilenos sabrosos! ¡Tú qué dices! Apocalipsis 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 Oye como dice Perde la bota blanca a la coca Yo checo toda la raza loca Y de locos escuadrones se entona Para mi carnalito se encuentra A salga más Lo dice ese chicho Juana Lo chaperro y calvo Él se casó de su hueco Él se chiquis toda la raza loca Se sube con su flamocalipsazo Apocalipsis Las guitarras de Cholula Dicen somos y cerramos Plaza loca El suenocho Guadalapacho Calvo El supo tra Niños arcoiris Chalati en los barrios Chacho Su pequeño Daniel Hoy bailando y jalando Jalando y bailando Si señor Y se rojo mi sangre poleno Mi color Tirando Escuadrones Chaticos locos Razan lupa de corazón Santa Isabelza Miguel Papastra Hoy bailando y siempre Apocalipsis Ando la baila Rico, 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 rico ¿Qué? Música Suena los tambores, suena los tambores Aquí está para Juanito Vix Toda la pachobanía Nueva York, México Y si Dios nos cuida, la Virgen los protege Niños locos hasta que la Virgen los deje Satojita la lleva El cielo se guarda chiqui Calvo, muy calvo El cemullazo La chapada cantar Todos los que están chupando y bailando Racha loca con un apocalipsazo Apocalipsis Música Y seis de saludo para todo el estado técnico De mi copo del sonido medio Toda la organización Toda la banda sindicalo Allí está para el los haciéndose medioso Apocalipsis 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 Te le damos un saludo A un pich Apocalipsazo Allí están los tremendos chiquitos clases Toda la raza loca Apocalipsis El se echalo El se va a matar Pikachu Balera Chantín Barrio Se atuca en los letes Se va a la cumbia Música 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 Gracias.